El fútbol de México, pero cuando quiere Guadalajara, que dio el mejor partido del año Y Gignac en dos, en dos, te llena Reventa la pelota y le va a caer justamente a Rafael Sobis Levanta la vista, hace el individuo, adiós Centro primero para Gignac, ¡gole! ¡Gol! ¡Triplete de André! Que es una fiesta, el estadio universitario, escuchen ustedes Lo de Sobis, lo de Sobis, Juan, anda Mira lo de... Sobis Ay, lo de Guiñac, cómo canta la gente No, fue extraordinario Qué dificultad, porque está aquí, ¿cuántos metros? Adelante No hay profundidad en la jugada, tiene que ir a la habilidad Saca la jugada de la galera Y viene Aquino ¡Y Guiñac, golazo! La jugada magistral de Sobis El centro de Aquino Y la resolución excepcional de Guiñac Son estos goles, Toño, que valen la pena por la confección No solamente porque es el gol ocho del francés Guiñac Esperando la autorización del árbitro Fernando Hernández para hacer el cobro Viene Guiñac, mete el tiro ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ah, qué cosa tan hermosa como mete Guiñac esa pelota En un abrir y cerrar de ojos Dos por cero Acá iba a estar Quiñones Y allá va la pelota para André Pierre ¡André Pierre! ¡No lo puedo creer! ¡No lo pongo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de André Pierre Guiñac! ¡Qué bárbaro André! ¡Por eso eres lo que eres! ¿De dónde saca magia André Pierre Guiñac? Sigue Danilinho, conduce la pelota Le caen dos ¡Excelente Pizarro punteándole la pelota a Guiñac Que ahora la deja pasar! Y viene Javier Aquino Atención que esta puede ser el tercero Aquino conduce la pelota A segundo palo Sobis Palón para Guiñac ¡Guiñac! ¡Qué golazo de Tigres! Desde la recepción de Guiñac Que nada más la cacheteó para Javier Aquino ¡El centro de pierna izquierda! ¡La volea prácticamente imposible! Muy buenas oportunidades Lamentablemente no pudo funcionar ¡Te dejo José! ¡Ojo! ¡El goleador aparece! ¡Gol! A los 7 minutos Un balón larguísimo Que mide mal Cevillo ¡Qué trazo de Tubán! ¡Cruza Guiñac! Nada Uno amarrar el otro A tratar de empatar el partido Vamos a ver esta jugada Desde Narayán Puede abrir El rebote le queda al centro Y aquí la tiene ¡Bolazo! ¡Qué golazo está haciendo! Para el dos goles contra cero Guiñac el mejor jugador de la liga Le reparte calendario a la América De fantasía De tres dedos De categoría mundial Tres visitas en el Estadio Azteca Tres goles a las Águilas de la América Ahora la tiene Luis Quiñones Llega a línea de fondo Saca centro retrasado ¡Guiñac goleso! ¡De Pequito! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Un gol de fantasía! ¡Un gol de la grandeza de este hombre! Miguel Herrera ante los contactos Reclamando al cuarto oficial Quiñones Hace bien la faena sobre Chalá Saca el centro ¡Guiñac gol! ¡Gol! 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 ¡Y Guiñac hace el segundo! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡El público de pie! Guiñac la prende de primera La gran diferencia en el aspecto individual La que termina marcando la diferencia Cuidado que esta puede ser buena La tiene justamente Nico El Diente López Tiene fuera Hugo González ¡Quién la remata! ¡Guiñac! ¡Y gol! ¿Cómo recupera el equipo de Tigres? Y aparece otra vez otra tijera de Guiñac Guiñac la acaba de sacar La acaba de prender Ya lleva un doblete González toma la pelota Fernando González Peña Fernando González busca Guiñac ¡Gol! ¡Una maldita obra de arte! ¡De la UNA Nuevo León! ¡Qué tarde la del francés en San Luis! Supera el balón Edu Vargas Aquí va a encarar Saca el trazo sobre el área ¡Guiñac! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué cosa tan hermosa! Salió un tornillo que se metió Gran noche para el francés André Pierre Guiñac Con el buen trazo se resbaló el cachorro Guiñac 6 Guiñac 6 ¡Guiñac! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡6! ¡Gol! ¡Le llenaron la canasta! ¡Le llenaron la canasta rayados! ¡Y que descanse en paz! ¡Tigres está en semifinales! ¡6, media docena! Ya varios minutos de esta primera parte Tigres ha quedado de ver Pues sí Así es ¡Tiro de media distancia! ¡Gol! ¡Gol a lazo! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Qué manera de pegarle André Pierre! ¡Ahí está Guiñac! ¡Mira lo que le mueve la pelota! ¡Ve lo que lo engaña el chanfle y la comba que le pega el francés! La potencia que saca en el disparo Bueno, Paco Arredondo hasta te agachaste allá atrás ¿No? Tras la pelota Doria alcanza a responder ¡Giñac! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Por el amor de Dios! ¡Lo que acaba de hacer el French! ¡Impresionante! ¡Giñac! En un pelotazo larguísimo No fue de lugar en ningún momento Como la prende guía Que es una cosa realmente de locos Al oaxaqueño Fue con el servicio para André Pierre André Pierre en el cambio de juego Chaca en posición de trazo Para Giñac ¡La pidió! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡No lo puedo creer! ¡De antología André! Acabas de llegar al 125 con Tigre ¡El máximo por mucho! Con este El gol Más hermoso que te he visto André ¡Qué bárbaro francés! ¡Leguá! ¡De San Nicolás de los Garza! ¿Dónde está la manta? Aquella que sacaron antes de que arrancara el partido ¡Es el rey! ¡Es el rey de Nuevo León! ¡Qué bárbaro! Quino sigue Javier Sigue el submarino Sigue Aquino Gran filtrada es para Sobis No hay fuera de lugar Ya permitió que le chiquiera el arquero Remate de Giñac ¡Gol! 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 Los 73 minutos valieron la pena aguantar Les dije Aquí está Tigre ¡Se tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es gol! ¡De Giñac! Que por fin se saca la espina De las que había pegado en el poste Y Tigre Tiene la pelota Jugados en medio campo Ejido con espacio Ejido que levanta la pelota ¡Giñac! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Tigre! ¡André Pierre Guiñac! La media tijera Improvisada ¡Por eso le pagan lo que le pagan!